¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Soy la galaxia. Soy la galaxia, 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 soy la galaxia. Delfín y Toei Animation tienen que llegar a la montaña Sierra para recuperar la nueva montaña. Yo sé cómo llegar a la montaña Sierra. Primero tienes que pasar por la escalera de arprendizaje. Después tienen que pasar por el templo de la A. Y así llegaremos a la montaña de sierra para recuperar la nueva montaña. Decirle eso a Delfín. Escalera, templo, montaña, sierra. Repetir conmigo. Escalera, templo, montaña, sierra. Escalera, templo, montaña, sierra. Escalera, templo, montaña, sierra.